Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a todos los que se conectan a esta hora con Enlace Noticias. El equipo de Enlace con la comunidad se trasladó hasta el barrio Brisas de Altamira para conocer la historia de una mujer madre cabeza de familia que actualmente vive muchas necesidades. Ella es María Cruz. María, vamos a hablarle a los barranqueños cuáles son esas necesidades que usted actualmente vive. Sí, buenas tardes. Soy María de la Cruz Botellos Cárdenas. Yo soy cabeza de hogar, tengo siete hijos. En el momentico pues estoy bastante necesitada. No tengo empleo. Esta casa donde yo vivo no es mía, es de mi hermana, pues ella me la está pidiendo. Entonces yo atrás de mi casa hay una invasión, yo tengo un lodecito allá y no tengo cómo construirlo. ¿Qué es lo que pedimos a los barranqueños de pronto para que usted pueda construir esta casa? ¿Qué cree que de pronto le podrían brindar? ¿Ladrillos? Sí, haga la invitación. Que me colaboren con granito de arena, no sé, ladrillos, cemento, arena, sí, así para yo a ver poder armar mi casita. Vamos a describir brevemente la condición en la que vive su hija. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Qué es lo que padece? Ella padece parálisis cerebral. Ella pues no me camina, no habla, mejor dicho nada, ella es una niña discapacitada totalmente. ¿Cómo le ha tocado la vida con su hija? Bastante dura. Ya son 16 años que tengo de estar luchando con ella. Bueno, entonces vamos a hacer esa invitación breve nuevamente a los barranqueños para que usted pueda recibir estas ayudas que tanto quiere. Conocemos María, que actualmente esta casa es de su hermana, ella la está necesitando y usted tiene un lote en la parte de atrás, el cual usted desea construir y hacer su vivienda. Hagamos esa invitación a los barranqueños para que cualquier ayuda es indispensable para usted y vamos a mencionar también el número telefónico en donde pueden llamar a estas personas. Mi número de celular es 316-455-2625. Soy una madre cabeza de hogar y pues en el momento como les dije no tengo empleo y necesito pues con el favor Dios padece y me colabora. Esta es la invitación que hace María Cruz desde el barrio Brisas de Altamira. Sigan con más en estudio y estaremos ampliando esta información para que esta mujer y también la comunidad de Barranca Bermeja siga recibiendo alguna de las ayudas de esos buenos corazones de los barranqueños. Muy buenas tardes. ¡Gracias!